¡Suscríbete al canal! ¿Qué actitudes tenemos? ¿Quién es este país? Francisco Abundis, siempre me da mucho gusto verte. Gracias por venir. El gusto es mío, Katia. Pues tú eres fundador de Parametría. Eres un encuestador con una vocación de explicación sociológica. Acabas de publicar hace unas semanas una columna, una encuesta que me dejó para ti difusa sobre este fenómeno que estamos viendo ligado a la migración y como un renacimiento de la xenofobia. ¿Así lo lees tú? Te diría que lamentablemente yo creo que es más bien una vuelta a como somos normalmente. Ojalá esa fuera la situación de excepción. La medición básicamente dice en noviembre del año pasado nos sentíamos muy solidarios y de pronto cuando empezamos a ver los peligros de la migración que se le está asociando lamentablemente con temas como inseguridad, como incidencias sobre temas económicos, si no van a tomar mi empleo, sobre recursos que pueden utilizar, que sea cierto o no, de gente que se siente muy vulnerable y que cree que es mexicanos que se creen merecedores de esos recursos. O en el caso extremo, que eso es más comprobable, seguridad pública, Guardia Nacional, que está atendiendo un problema que no es el que deberá estar atendiendo. Por cualquier lado que lo veas, la gente en México ya lo está, pues parece que lo está percibiendo, lo está resintiendo, sea cierto o no. Pero al final te diría, tenemos mediciones nosotros desde hace más de cinco años, algunas propias de parametría, otras encargadas por la Cámara de Diputados, donde siempre hemos estado en una visión muy asimétrica del problema. Queremos, porque nosotros somos en sí mismo una población migrante, hay que recordar que en este país viven 125 millones de mexicanos, pero hay otros 12, casi uno de cada 10 mexicanos que están en Estados Unidos. Es decir, en realidad nosotros somos 137, lo que pasa es que 10% se nos fueron. Pero quisiéramos que esos 12 que están allá, que por cierto la mitad son legales y la otra mitad ilegales, quisiéramos que les dieran derechos, que los trataran bien, que se consideran como una aportación a la ciudad estadounidense. Pero cuando nosotros lo comparamos con cómo tratamos a los ciudadanos de Nicaragua, de Honduras, de cualquier país centroamericano, Salvador, Guatemala, ese es otro estándar, no es lo mismo. No es lo mismo los mexicanos en Estados Unidos que los derechos que puedan tener los centroamericanos en México. Ese doble estándar, Katia, lo tenemos desde hace mucho tiempo. Entonces, más bien a mí lo que me tenía sorprendido era esta solidaridad que varios medimos, que eso yo lamentablemente lo veo más como un momento de excepción. Y lo normal es este doble estándar de queremos que nos traten bien, pero no estamos dispuestos a conceder esos derechos a la gente de Centroamérica. Los números de personas detenidas en México se han incrementado mucho y se van a incrementar más en los próximos días y meses también por este acuerdo en el que llegó el gobierno mexicano con Estados Unidos de casi volvernos un tercer país seguro, aunque el discurso acá es ir tras la trata de personas, etc. Entonces, los números han aumentado muchísimo. Tan solo en este año estaba leyendo cifras del Instituto Nacional de Migración, llevamos 77 mil detenidos. Entonces, esto es un fenómeno que de pronto explota también y hace que lo percibamos diferente. En el momento que ves los niveles de conocimiento, sí hay mucha más gente preocupada. Como bien señalas, si lo comparamos con los últimos dos años, en el 17 fueron cerca de poco menos de 95 mil deportaciones, 94 mil y algo. Después, cuando pasas al 18, este número se incrementa a casi 135 mil y en el primer trimestre llegamos a 50 mil, que a ese ritmo el año cerraría en 200 mil. Es decir, en un periodo de dos años pasaste de 90 y tantos mil a 200 mil, lo cual coincide mucho con tus números de ir casi en 70 y algo en el mes que estamos. Entonces, no, digamos, hay un fenómeno real. El tema de la causalidad puede ser otro. A algunos le están atribuyendo este incremento en la frecuencia o número de migrantes, porque además no es nada más el número, ha cambiado el patrón, digamos, de quién migra, que eso, en fin, son otros temas, pero ha llevado a situaciones de mayor vulnerabilidad y condiciones más complicadas, porque pasó de hombres solos migrando a familias. Y eso es un patrón que no existía. Y estamos viendo ya las consecuencias, lamentablemente, ¿no? Si ciertamente un hombre solo no es tan vulnerable, ¿no? Verá con sus propios medios cómo se defiende, que ese mismo hombre solo con un infante. Eso a ambos ya los hace más vulnerables. Entonces, no es un tema nada más de número. También está cambiando el patrón de quién está migrando. Pero, en fin, más allá de la causa, y que hay que ponerlo también a gran perspectiva, no es exclusivo de nuestra región. Está pasando en África, está pasando en Europa, está pasando en Asia. Y por muchos factores, por violencia, también por cambio climático, el desplazamiento forzado se está empezando a medir y está empezando a crecer, como dices, en muchas partes del mundo. Exacto. Es muy irónico, porque ahora, si lo ves en grandes números, los mexicanos migrando hacia Estados Unidos, prácticamente entre esos, y los que están regresando, ya tienes una tasa cero, si no es que una tasa decreciente. Ya no lo veríamos nosotros como nuestro tema, que fue un tema histórico, ¿no? Hay que también decir que no deja de ser una de las tres fuentes más importantes de ingreso de este país. Junto con turismo y petróleo, las remesas son fundamentales para la economía de este país. Dicho eso, yo creo que no estábamos acostumbrados o no conocíamos el fenómeno de esta cantidad de migrantes en nuestro país. Había sido un tema de tránsito, y en eso yo creo que tiene una buena parte razón el canciller. Habíamos también medio cerrado los ojos, ¿no? Sí, mucho. Habíamos hecho, nos habíamos hecho de la vista gorda, aquí no pasa nada. Aunque les damos a las patronas el Premio Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Pero nunca la habíamos puesto en esta dimensión ni con estos números, y yo sí ya me atrevería a decir con este nivel de responsabilidad. El Estado mexicano, el gobierno, tiene niveles de responsabilidad que la gente está reconociendo, ¿no? Y otra vez, yo creo que de esto, si lo vemos en el largo plazo, debería de salir algo bueno, que es un control de fronteras. Yo sí creo que para beneficio de todas esas personas que entran a nuestro país y de las cuales de pronto nadie sabe nada, bueno, ya si tú llegas, te registras en la figura que sea refugiado, asilado, pero entra a este país, ya, o sea, tienes un nombre, no hay nada peor que alguien que entra a este país y no se sabe de su existencia. Para el seguimiento y la responsabilidad del Estado, sobre todo en temas de seguridad, es bueno tener registro de esa persona. Eso yo creo que no tiene mucho debate. Y parte de la crisis está en la encuesta en una cifra que me sorprendió mucho. 50% de los mexicanos, antes de 38, consideran que es responsabilidad del gobierno mexicano que proteger a las personas que pasan por este país, pero 48% considera que no es la responsabilidad. Está prácticamente dividido en mitades. Está matado. Está dividido en mitades. Y te digo, esos números que estás leyendo ahí, ¿eso hablaría de un país solidario? Pues yo creo que no, ¿no? Por lo menos uno dividido, polémico. Porque ya olvídate de si les vas a dar ayuda, si los vas a auxiliar, si los vas a dejar estar, si les vas a dar trabajo. Eres responsable, ¿no? De la seguridad de esas personas. Seguridad. Yo creo que sí hay un tema mínimo de obligación. Porque el tema de solidaridad es un poco voluntarioso, ¿no? Eso depende de ti. Habla de tu responsabilidad social o en, digamos, puesto de otra manera de tu buena voluntad. No, no, esto es un tema de responsabilidades. Y en esos números dirías que hay buena parte de la población que considera que el Estado mexicano no tiene responsabilidades. Paco, ¿tú qué te la pasas midiendo a este fenómeno llamado opinión pública? ¿Qué es lo que más te preocupa hoy en México? La polarización. Con mucho. Yo creo que estamos... Yo creo que es incluso sano debatir sobre ciertos temas, sobre la desigualdad en este país, sobre nuestros prejuicios, sobre nuestro racismo, sobre nuestro clasismo. Yo creo... Eso sin duda. Y aceptarlo como un hecho por algo se empieza. Pero hay muchas formas de debatirlo. Y yo creo que no estamos encontrándola mejor. Yo creo que reconocerlo está bien, pero con una visión de conciliación y no de división. Y la polarización inevitablemente te lleva a la división. No hay que olvidar que como colonia, tres siglos de colonia, donde éramos una sociedad de castas, donde había un gran prejuicio racial, donde se creó buena parte de la desigualdad que tenemos, esa historia es más larga que nuestra historia de México independiente. Fueron tres siglos contra dos siglos de independencia, en grandes números. Entonces, aspirar a que un gobierno, una administración, no importa si fueron tantos años priistas, tantos años panistas, o lo que se le pueda exigir. Comparado con la anterior, es muy poquito. Es un tiempo muy corto para la sociedad en la que nos fundamos. Entonces, yo sí creo que a veces hace falta mucha reflexión sobre la profundidad y sobre lo que venimos arrastrando en los problemas. Y también me parece poco sensato creer que te lo va a resolver una administración, te lo va a resolver un gran líder, te lo va a resolver. Yo creo que estar consciente de los problemas y debatirlos, discutirlos, ponerles nombre, con muchas otras cosas. Fenómenos más contemporáneos te diría, violencia de género, hay que ponerle nombre y ponerle situación. Bullying, hay que ponerle nombre y ponerle situación. Igual, el resto, clasismo, racismo, el fenómeno, exclusión, el problema del cual quieras debatir, hay que ponerle nombre y ejemplos de qué estamos hablando para ubicarnos. Pero yo creo que la intención al final debería ser un tema de conciliación y yo creo que estamos en un momento de polarización donde estamos dejando de hablar, estamos dejando de tolerar y estamos, me parece a mí, llevando esto a situaciones un poco de reivindicación, rencor, venganza en lugar de justicia. a mí esa parte y de enojo, ¿no? Así es, porque más te diría que en ese sentido como país yo creo que comparado con buena parte del mundo que tiene diferencias religiosas, ¿no? Digo, basta de ver Medio Oriente o buena parte de Asia. ¿Clanos? Sí, ¿no? Y a eso le sumas la desigualdad y a eso le sumas. Aquí tenemos un tema. Entonces, en términos de diferencias, yo creo que es relativamente más fácil tejer y es relativamente más fácil trabajar sobre la conciliación social cuando te vas a las diferencias claves, ¿no? De lo que tenemos como país. Me preocupa que en lugar de estar hablando y llamando por su nombre esas diferencias y ver cómo las conciliamos, estemos más bien sacando la parte emocional y pues literalmente la parte más negativa, ¿no? Pues gracias por la reflexión, Paco. Al contrario, muchas gracias a ti. Muchísimas gracias. Al contrario. Estás en arroba Paco-Bajo Abundis. Así es. Parametría, es una buena cuenta que te tiene mucha información, no solamente suya, sino relacionada. Así es. Es arroba Parametría en Twitter y es www.parametria.com.mx. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti. Gracias. No se vayan, hay más de esta entrevista con Paco Abundis y como siempre los espero yo en Facebook y en Twitter. Gracias. 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 Gracias.